Londres, situada a orillas del río Támesis, es una ciudad global, centro neurálgico en el ámbito de las artes, el comercio, la educación, el entretenimiento, la moda, las finanzas, los medios de comunicación, la investigación, el turismo y el transporte. Es una ciudad multicultural. En Londres conviven personas de gran cantidad de culturas. Allí se hablan más de 300 idiomas distintos. Londres ha sido la cuna de diversos géneros musicales como el punk con artistas reconocidos como los ex-pistols. The Clash En el ska nos mueven con The Madness The Specials The Action Just when I think I've escaped them There's a fact I can't hide The Zombies Jerry and the Space Makers Y no puede faltar el glam rock con los Rolling Stones Además del Brit Pop y sus nuevos sonidos que van desde el Funk y el Soul, pasando por Jamiro Cry y Fade List Hasta llegar a ritmos más movidos como The Prodigy Basement Jacks Lemon Jelly En el rock psicodélico llegando hasta el blues con The Beatles Pink Floyd Pink Floyd Entre otros El cine El Pozo El Pozo Prodigy El Pozo ¡Suscríbete al canal!